Música Se acabó el tiempo de nada hacer Y hoy es momento de tu puto estar Mueve tu cuerpo a enloquecer Mueve tu pelo con el metal Te he nacido pero no morirás Con lo que hicimos por el metal Es la fortaleza y la unidad Pues yo siempre no parará Ya me da nada Y hoy saldría más el sentimiento ¡Dame nada! Y hoy es momento de tu vida Da igual que la humanidad Se acabó el tiempo de nada hacer Y hoy es momento de tu puto estar Mueve tu cuerpo a enloquecer Mueve tu pelo con el metal Música 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 Y ya no queda en nada, en muchos días más que un sentimiento de verdad Y ya no queda en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada